Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes aquí en el Salón de Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hace pocos minutos concluyó la primera reunión de los consejeros del Consejo Transitorio. Únicamente participaron cinco de los siete. Ellos hicieron su arribo acá a este edificio acompañados por varios de sus asesores y el equipo que estará durante este proceso. Llegaron hasta acá Eduardo Mendoza, Julio César Trujillo, Luis Macas, también el Coronel Luis Hernández y Miriam Félix. Escuchemos sus palabras respecto a lo que serán las primeras determinaciones. No podremos hacer declaraciones que significan anticipar criterios de las personas que van a ser evaluadas y los criterios con los que vamos a evaluar. Hemos acordado, instalado en sesión formal el día martes a las 12 del día en que ya estará completo el Consejo de Participación, el Consejo de Transición. Bueno, yo creo que hay que ordenar, hay que perfeccionar la normativa para que este nuevo Consejo, el Consejo de Transición, pueda actuar precisamente y pueda hacer las cosas muy bien. A esta hora los cinco consejeros se encuentran reunidos con quien presidió este organismo, Raquel González, para explicarles todo el proceso de transición. Pero más temprano también participaron de la posición de los dos consejeros que no habían sido posicionados este miércoles. Ahora anunciaron además que la primera reunión oficial en la que elegirán a las autoridades del Consejo Transitorio será el próximo martes a mediodía. Esa es la información desde el Consejo de Participación Ciudadana, siguen ustedes con más en estudios. Una buena tarde.